Yo me quejo de la Municipalidad de Coronado, que nos cobran el aislante y nada que lo ponen en Barrio del Rodeo, ya que hemos pagado demasiado y hay muchas casas, muchas casas y es muy peligroso. Si este bandido ya no me quiere hacer caso, yo voy a tener que fagiarlo, porque ya no me quiere hacer caso este bandido. Buenas noches, me quejo de todos los árbitros de aquí en Costa Rica, ahora que el equipo de Limón, que entró a primera, ahora todos juegan en contra de los negritos, no seamos racistas. Buenos días, quiero poner una queja, quiero hacer conciencia al pueblo de Costa Rica de que demandemos de que los diputados, en vez de estar agarrados como perros y gatos, se dediquen a resolver nuestros problemas económicos y la crisis que tenemos. Gracias. Bueno, yo me quiero quejar, pero de que por favor ayuden a todas las personas, los niños de la calle, que las madres los mandan a pedir y de paso ellos van a delinquir. Entonces, las mamás están escondidas por allá, mientras los pobres niños andan pidiendo por las calles. Buenas, soy Mari, yo me quejo de la lluvia, nunca vengo a San José y ahí está lloviendo. Buenas, mi nombre es Amalia Aurora Vargas Lizano y yo vengo a quejarme de una hija que tengo muy ingrata, que me ha hecho mucho daño. Pero Dios va a tomar conciencia de todo. Señores, yo me llamo Maximiliano Artavia Artavia y me quejo de los críticos con ese nuevo gobierno que dicen de ese comando que viene ahora a combatir las drogas. Para mí eso está muy bueno, ¿sabe por qué? Porque hace 20 años había un muerto cada año y ahora aparecen en 5 minutos, matan 5 personas. No puede ser posible. Yo me quejo por no, por solo trabajar y trabajar y no ir a visitar a mi familia. Buenas, mi nombre es Helen Alpizar y yo me quejo de que tengo días y días de andar buscando trabajo y como no soy flaquita entonces no me dan trabajo. Mi nombre es Jorge, yo me quejo para paradas de buses de Villabonita. ¿Qué porquería de parada? ¿Cómo es posible que personas con tanto dinero tengan una parada que parece una chanchera? Hola, mi nombre es Xochitl Villanueva y yo me quejo de las empresas privadas que a las madres que tenemos hijos menores de 4 años no nos quieren dar trabajo. Gracias. Buenas, yo me quejo de que los taxistas del parque de Tibá se han apoderado de la parada de buses, de manera que uno va a tomar el bus y tiene que echarse a media calle con el consiguiente peligro de que lo atropelle un carro. Gracias. 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 Gracias.